Me duele que te voy Te juro que me duele Me dice tantas cosas que tendré que callar Porque están en mi alma y en cada una de ellas Yo tengo tu recuerdo, que es mi felicidad Con nadie me compares, es lo que más te pido Si puedes con cariño, recuerda nuestro amor Que si vuelvo a encontrarte, a ti en mi camino Voy a quererte mucho, yo sé que mucho más Yo no sabía hasta ahora, cuando se pierde algo Yo no sabía hasta ahora, lo que es perderte a ti Si vuelves a mi lado, paloma voladora Voy a quererte mucho, yo sé que mucho más Con nadie me compares Es lo que más te pido